Y seguimos bailando en la nochecita Yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña presa, es niña presa Cuando vamos al baile, vamos a baile parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, ahora en la dos sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la veina, que quiere la niña presa Ash, un banano split en buena onda, ¿no? Se la hubiera llevado a los tacos rompados Pero si les estoy diciendo Ella es muy cariñosa, me acariza y me besa Pero no se le quita, no niña presa, no niña presa En donde anda el mesero, que se acerca la mesa Como nuevo banana, saber que quiere la niña presa Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, ahora en la dos sorpresa No, no Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña presa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Y si le hace daño, mejor tráigase algo del mismo tamaño Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, ahora en la dos sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja la reina, que quiere la niña presa Un tepachito ¿Tepache y yo? ¿Qué te pasa? Para nada Y como le hacemos Mejor vámonos a los taquitos Y todos felices